¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. La monumental bronca de Mila Chiménez a Diego Matamoros, chaval, se te ha ido la pinza completamente. Mila Chiménez no se muerde la lengua por nadie. Con Diego Matamoros no iba a ser menos y la colaboradora de Sálvame ha mostrado su sincera opinión ante la intervención del hijo de su compañero en Sábado Dilax, donde, entre otras cosas se confirmó que tenía constancia de que su padre se había acostado con Belén Rodríguez gracias al polígrafo de Conchita Pérez. Durante la entrevista, algunos tertulianos reprocharon a Matamoros que solo acudió como invitado al espacio de Telecinco por ser hijo de y que por su propia cuenta era incapaz de generar interés mediático. A Litvoy no le sentaron nada bien estas palabras y cargó con frases cargadas de soberbia como «Por eso hice yo la audiencia que hice, gracias a ti», le replicó a Belén Rodríguez. Después de ver el vídeo resumen de la intervención de Diego Matamoros, Mila Chiménez no pudo contener su enfado y dedicó unas cuantas palabras al hijo del defensor del pueblo. «Mira que Diego era un tío que me tenía completamente a su favor y que me creía todo lo que me contaba, pero últimamente veo que incluso le ha cambiado la cara. Tiene un gesto huraño», comenzó a despotricar la tertuliana. ¿Qué oculta Diego Matamoros? Como bien dijeron en su día Kiko Matamoros o su propia hermana, Laura Matamoros, Chiménez aseguró que que Diego Matamoros se le había ido la pinza completamente y lo instó a que se sentara a contar en el programa todo aquello de lo que habla por detrás, en lugar de engrosar su cuenta bancaria a costa de la intimidad de otras colaboradoras, en vez de decir con quién nos acostamos o con quién nos levantamos, lo que tienes que hacer es decir con quién se acuesta la gente cercana a ti. Eso sí que sería ser valiente, pero tú con tu padre eres un cagado. Del mismo modo, la tertuliana dejó caer algunas intimidades y secretos que Elite Boy tendría muy bien guardados bajo su manga, cuenta qué dudas has tenido con una relación que has tenido últimamente, si te han sido a ti infiel o desleal, si el periodo que tú dices es con Macoque o con tu madre. Habrá que esperar para comprobar si estas palabras hacen efecto en Matamoros y por fin se atreve a revelar todo lo que ha ocultado hasta ahora. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias por ver el video.